El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de la filtración de la lista nominal de electores que apareció en Amazon. Se realizó una denuncia ya ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se inició un procedimiento ordinario sancionador ante las instancias internas. El Instituto Nacional Electoral interpuso una denuncia en contra de quien resulte responsable después de que identificara en un sitio de internet un archivo con datos de una copia de la lista nominal de electores. De acuerdo con la Comisión del Registro Federal de Electores del INE, la copia de la lista de electores registrados hasta el 15 de febrero de 2015 ya fue retirada de internet. Cabe señalar que no hay indicios de que en algún momento se vulneraran los sistemas de seguridad del padrón electoral y la lista nominal ni de intromisiones externas a la base informática del Instituto Nacional Electoral. La información de la lista estuvo en la red desde el pasado miércoles 20 y hasta la madrugada de este viernes. De acuerdo con los consejeros, este documento corresponde a la lista que se entrega por ley a los partidos políticos. Podríamos ahorita dar información respecto a quién pertenece la copia. Lo que sí es importante decirles es que en las copias que se generan y se entregan, existen por primera vez, a partir de la entrega del 2015, candados de seguridad que yo estoy seguro nos permitirán identificar plenamente la copia de la que estamos hablando y en su caso sancionar al responsable. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Policía Cibernética y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE son los encargados de la investigación. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.